Xutetelco es un pequeño municipio de Puebla que alberga distintos tipos de maravillas, vestigios de las culturas ormeca, mexica y totonaca. Un temazcal, licores artesanales, danzas indígenas y toda una tradición que recorre sus calles, las cuales fueron construidas entre 13 pirámides que quedaron devastadas con el asentamiento de la ciudad. En colindancia con Veracruz, esta localidad de más de 44.000 habitantes esconde distintas riquezas culturales, cuyo rescate ha sido la prioridad de los pobladores durante los últimos años. Xutetelco contaba con un centro ceremonial compuesto por 13 pirámides de la cultura totonaca, que tuvo un amplio asentamiento en la zona norte de Puebla. Sin embargo, ahora solo quedan tres monumentos, como consecuencia de una devastación cultural que inició con el arribo de los españoles a la región, quienes destruyeron estos centros para edificar sus nuevos hogares. Además, los pobladores ocuparon las piedras para construir otras casas y chiqueros, lo que derivó en la creación de viviendas a metros de distancia de las pirámides que aún existen. Xutetelco también es rico en otras atracciones, como su temazcal recreativo y curativo, que funciona como un método de medicina alternativa contra enfermedades, por sus aguardientes artesanales, así como por las 15 danzas indígenas que hay en la región. De igual forma, cuenta con un museo comunitario con más de 3.000 piezas arqueológicas registradas ante Lina, halladas en el municipio y los alrededores de las culturas totonaca, mexica y olmeca. Las más antiguas datan del año 3.000 a.C. En la sala 1, que es la del periodo preclásico, vamos a encontrar en la primer vitrina unas piezas que corresponden a la prehistoria. Estamos hablando del año 10, 15 mil a.C. El día de antier se retiró de esta zona de Huitamarco el director de Lina. Vino a hacer una investigación porque se encontraron unos petrógricos y otras piezas arqueológicas y una zona arqueológica. Si tu opción es encontrar un espacio dentro de Puebla que te sorprenda, Xutetelco es la opción.